Francia Raiza desmiente importante rumor sobre su donación de riñón a Selena Gómez. Así como lo escuchas, han pasado ya más de siete años y al parecer todavía algunas personas siguen creyendo que Francia Raiza de cierta manera fue obligada a darle su riñón a Selena Gómez en lugar de hablarse de una donación. Y es que por si acaso te perdiste el chisme, aquí va un poquito de contexto. Sulta que la actriz Francia Raiza decidió donarle un riñón a Selena Gómez por ahí del año 2017, esto después de que tristemente los riñones de Selena dejaran de funcionar debido al daño que había ocasionado el lupus que padece. En ese entonces tanto Selena como Francia salieron a dar entrevistas diciendo que lo habían hecho como un acto de mucho cariño puesto que eran grandes amigas. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, casi un año después, las chicas simplemente dejaron de hablarse. Selena dejó de convivir con Francia, de compartir contenido al lado de ella y a su vez Francia también, lo que hizo que algunas personas empezaran a rumorar si de cierta manera Francia había negociado el riñón en intención de obtener un beneficio. En pocas palabras, que Selena la apoyara con su carrera puesto que Selena es una persona bastante pública. Obviamente todo esto hasta el momento tan solo se trata de un rumor. Bueno, pues ahora Raiza decidió dar una entrevista en donde habló precisamente sobre este rumor y aquí aseguró que es 100% falso y que le disgusta que la gente hable sobre esto porque es el acto más amable que ha hecho en toda su vida. Se lo comentó durante su más reciente participación en el podcast de Robert Peterpol en donde le preguntaron cuál era el acto más amable que ella había realizado. Además de donar un riñón, que definitivamente fue una elección personal, definitivamente fue solo un acto de bondad. Sin importar cuáles sean los rumores, fue algo que simplemente hice porque realmente me sentí llamada a hacerlo y he sido bendecida desde ese entonces. La primera audición que hice después de la cirugía fue dos semanas después y me quedé con el papel. Me colocó en una posición en la que la gente se interesa por mi vida personal. Ojalá no fuera tan loco como ha sido. Francia aprovechó la oportunidad para revelarle al público que hay muchas cosas de su vida que la gente no sabe, como por ejemplo que desde ese momento ella ha seguido apoyando a otras personas que se encuentran en la misma situación de ella. Posibles donantes que no saben qué esperar del proceso y a quiénes ella ayuda. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.